Bueno, estamos con Lucas Mourlas, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Lucas, el 15 de marzo es el Día de los Derechos del Consumidor, algo por el cual este municipio viene trabajando y mucho desde hace un tiempo, ¿no? Así es, como bien decís, el 15 de marzo es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y del Usuario, un día en el que nosotros aprovechamos a fortalecer las tareas de difusión y promoción de nuestra oficina. Como todos los años, vamos a estar haciendo una tarea de difusión en el área céntrica de nuestra ciudad, por ser un área comercial, donde mayormente suelen surgir algunos de estos inconvenientes en los cuales nosotros tomamos intervención. Por esa razón, nos vamos a estar durante la semana que viene entregando material informativo, no solo sobre las normas aplicables, ya sea en los casos de tarjetas de crédito, la Ley de Defensa del Consumidor, sino también que nos parece muy importante sobre la manera en que se debe realizar el reclamo, ya sea tanto ante las empresas como también en nuestra oficina. Y queremos también aprovechar a difundir un cronograma que está relacionado con una tarea de difusión, pero más presencial. Vamos a estar a partir del 31 de marzo, en el caso de la localidad de Agustín Roca, difundiendo también todas estas cuestiones, pero ya de cara al vecino, puerta a puerta, y luego martes por medio en cada una de las localidades, Agustina, Tiburcio, Morse, Zaforcada, para llevar también, obviamente, la oficina más allá del área urbana, también a cada uno de los pueblos. Esto sería una continuidad de la tarea de difusión y promoción que iniciamos el año pasado con vecinos informados, donde lo que hacíamos era ir a distintos barrios de nuestra ciudad, principalmente lugares donde había una mayor fluidez de personas, para hacer toda esta tarea de difusión. No solamente difusión e información, sino también aprovechar a hablar con el vecino, escuchar cuál es el problema, el reclamo que tiene, ver de qué manera encauzarlo, que además es un servicio profesional y de forma totalmente gratuita que se está brindando al vecino en su lugar. Bueno, hace muchos años que se viene hablando de los derechos que tiene el consumidor, pero sin embargo hace falta difundir más estos derechos, y no solamente de lo que se habla en el plano nacional, sino también en cuestiones que tienen que ver con lo local, la oficina que está a su cargo, bueno, ha presentado proyectos de ordenanzas hoy vigentes que buscan fortalecer esos derechos. Así es, el año pasado, más allá de la normativa nacional y provincial que nosotros contamos desde el área, presentamos una serie de proyectos, los cuales, como vos bien decís, son hoy en día una norma, una ordenanza vigente. Uno de ellos es la ordenanza que establece la atención prioritaria a mujeres embarazadas, mayor de 70 y toda persona que sufre algún tipo de discapacidad, porque consideramos que obviamente tienen que ser personas merecedoras de un trato digno y prioritario. Para garantizar ese trato digno al consumidor en estos casos en particular, lo que establecemos en la ordenanza es, por un lado, la obligatoriedad de esa atención prioritaria, que si bien surge de otras normas y también en muchos casos de la buena política comercial, consideramos que había que fortalecer la normativa local en cuanto a esto. Por eso nosotros el día de hoy, a las 6 de la tarde, vamos a estar pegando carteles informativos en cada uno de los comercios y las empresas que brindan esta atención al público, para que tanto las personas que trabajan en la empresa como las personas que van a solicitar la atención sepan que hay personas que merecen un trato prioritario. Y repito, por más que esto quizás surja de la buena costumbre y de la buena política comercial, pero el hecho de que existe una norma fortalece mucho más y fortalece la costumbre de brindar esa atención prioritaria. Y la otra ordenanza también vigente e impulsada e iniciada por nuestra oficina fue la que establece el libro de quejas obligatorio. Un libro de quejas donde la persona, más allá de poder expresarse, también puede utilizar ese libro de quejas como documentación probatoria al momento de realizar un reclamo en nuestra oficina. Ya sea que la persona haya recibido un trato indigno, un trato irrespetuoso, haya sufrido una demora excesiva en la atención, o simplemente manifestar algún pedido que haya hecho ante la empresa, que quiera que quede registrado. Las bajas de un servicio, de una tarjeta de crédito, en fin. Bueno, para terminar podemos concluir diciendo que, si bien es muy amplio esto del derecho de los consumidores, lo podemos resumir diciendo que aquel consumidor que tenga cualquier inconveniente, que no esté satisfecho por cualquier cuestión, puede hacer el reclamo pertinente. Pueden hacer el reclamo. Cualquier tipo de reclamo, ya sea patrimonial o no patrimonial, ya sea que medie una suma de dinero grande, significativa o reducida, o que no existe una suma de dinero y simplemente la persona se vea afectada en su dignidad o haya sentido un trato irrespetuoso por parte de la empresa o por parte del proveedor, pueden hacer el reclamo. Nuestra oficina brinda una atención totalmente gratuita. Gratuita, personalizada, porque la persona cuando llega a nuestra oficina se la atiende y de forma totalmente personal y profesional. Es decir, estamos para escucharlos, para tomar los reclamos y mediante el sistema de audiencias conciliatorias que nosotros brindamos podemos llegar a buen puerto el reclamo del consumidor con una respuesta obviamente favorable a su pretensión. Una oficina que funciona, ¿dónde? ¿En qué horario? Funciona el edificio de Rivada 16, estamos en el horario de atención al público de 8.30 a 13.30 horas y pueden comunicarse con nosotros telefónicamente al 463-1600 al 06 y el número interno es 227. O comunicarse también por medio del correo electrónico consumidor arrobajunin.gob.ar. Lo que nosotros le pedimos es que vengan porque estamos obviamente para escucharlos y para atenderlos. Por lo tanto, la atención personal para nosotros es prioridad.